Este fin de semana, salir a pasear terceros, con mi Puerto Rico yo me voy a ir chorreo Ahí comemos bacalaitos, alcapurrias y rellenos, tostones con carne frita y cuajitos con guineo Este fin de semana, salir a pasear terceros, con mi Puerto Rico yo me voy a ir chorreo Y una cervecita fría, pa' avisar lo que comemos, o un juguito del país, de esos que saben bien buenos Este fin de semana, salir a pasear terceros, con mi Puerto Rico yo me voy a ir chorreo Y cuando caiga la noche, es que vamos de regreso, todos muertos de cansados, pero locos de contentos Este fin de semana, salir a pasear terceros, con mi Puerto Rico yo me voy a ir chorreo